Si no hay denuncia, no hay delito que perseguir, por eso es importante que si vemos tirar escombros en ríos y arroyos, lo denunciemos inmediatamente a la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología de Monterrey. La Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología de Monterrey invitó a los ciudadanos a denunciar descargas de escombros en los ríos y arroyos para proceder legalmente contra quienes cometan este delito. La titular de esta dependencia, Brenda Sánchez, informó que si estos reportes van acompañados de fotografías o video, podrían ayudar aún más a ubicar a los responsables. En los casos que hemos actuado han sido porque los vecinos nos han advertido con anterioridad y hemos creado ese vínculo de comunicación de tal forma que al momento de que ellos detectan esta situación, intervenimos nosotros inmediatamente. Eso es de gran ayuda al municipio y lo hemos hecho sobre todo en la parte sur del municipio de Monterrey. Explicó que los ciudadanos que observen el arrojo de escombros o basura al causa de los ríos pueden llamar al teléfono 8130-6441 para hacer la denuncia. El río y los arroyos prestan servicios ambientales a la comunidad y en ese sentido tenemos que asegurar que nuestros ríos y arroyos no sean rellenados ni con escombro, ni con tierra, ni con algún otro instrumento que obstruya el flujo del agua. Aunque también explicó que realizarán una campaña de concientización para promover entre la población la importancia de cuidar los ríos. Con imágenes de José Franco, Vicente Valdés, Noticieros Televisa.